La última pregunta que nos había llegado a través del video, junto a la música de la película Interestelar de Hans Zimmer, tenía que ver un poco básicamente con la posibilidad, algo que hemos hablado esta noche, pero lo vamos a repetir, la posibilidad de que existiera vida en otra parte y si esta vida podría ser mejor que la que tenemos nosotros. No, bueno, la última parte, la verdad es que qué es lo que es una vida mejor que la que tenemos nosotros, una vida, no sé, sin ISAP, sin AFP, de qué está hablando uno. Bueno, claro, es una vida que va a ser muy distinta. Ahora, en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas y todas ellas parecen tener planetas alrededor y todas ellas deben tener un planeta más o menos justo, justo, para que se pudiera haber desarrollado en ellas la vida. Ahora, no sabemos cuán difícil o cuán fácil es que surja la vida en un planeta. A lo mejor en un planeta de cada millón que puede surgir la vida surge. Incluso si fuera tan escasa como que en uno de cada 200.000 millones surge la vida, nosotros seríamos el único acá. Pero con el telescopio espacial podemos ver 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Se podría hacer que haya un planeta con vida en cada galaxia. En el caso más pesimista, en realidad es estadística de re pocos números. El único número que tenemos es que hay un planeta con vida aquí, que somos nosotros. No nosotros, sino en nuestro planeta. Estoy hablando de los 8 millones de especies vivas en este planeta. Nosotros podríamos morirnos mañana como especie. Antes nosotros no existíamos. Los dinosaurios vivieron aquí 70 millones de años. Los verdaderos terrícolas son los dinosaurios, no nosotros. Duraron mucho más que nosotros. Mucho más. Nosotros no llegamos a un millón y ellos duraron 70 millones. Entonces, en otros planetas, que a lo mejor están en otras galaxias, puede que haya surgido la vida y que la vida haya surgido por unas ramas totalmente distintas. Aquí, de repente, vemos unas cuestiones muy raras. Bueno, dicen que las gallinas son uno de los antecedentes, los herederos de los dinosaurios. Y no los reptiles, como uno tendría a pensar antiguamente. Pero, por ejemplo, las ballenas son unos animales realmente extraños, enormes, inmenos. Es decir, que de alguna manera se van a terminar por extinguir. Porque los dinosaurios se murieron porque eran demasiado grandes. Un dinosaurio comía más de 500 kilos de pasto al día para poder vivir. Y cuando se produjo un invierno terrible por la caída de un meteorito en Yucatán, los dinosaurios se murieron de hambre. Y los huesos de los dinosaurios uno los puede encontrar excavando. Bueno, no hay que excavar en todos los sitios, ¿no? Pero en algunos lados uno va encontrando huesos de dinosaurios. Los dinosaurios existieron, son reales, no son de Hollywood. Pero se extinguieron hace mucho tiempo. En otros lados debe de haber vida. Pero es una vida muy distinta, muy distinta a la vida en la Tierra. Interesante el punto que acaba. Es decir, que ahí, como a la orilla del camino, los dinosaurios existieron. Hay quienes todavía los niegan. Los creacionistas siguen negando la existencia de los dinosaurios. Claro, pero es que... Esa cara que me pone una cara de cómo nos va a meter ahí con los creacionistas. Los creacionistas, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta entonces que nos están planteando nuestros televidentes. Este es un video que nos llega a través del WhatsApp. Profesor Maza, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. ¿Por qué el hombre se ha interesado más en investigar el espacio y no el océano y nuestras profundidades? ¿Por qué el hombre, el ser humano, se ha preocupado más en investigar el espacio que el océano? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo quedé enamorado de un estudio que vi de un amigo y colega científico que se dedicaron a estudiar la fosa Atacama. Espectacular. Espectacular. A 8.000 metros de profundidad encontraron unos bichos que son como pulgas de mar. Y viven ahí. ¿Considerando la presión que existe sobre ellos? 900 atmósferas de presión. Por cada centímetro cuadrado, si uno vive allá abajo, tenéis 900 kilos. Aquí tenemos un kilo por centímetro cuadrado. Allá abajo hay 900 kilos por centímetro cuadrado. La luz dura los primeros 50 metros. Y de ahí para abajo es todo oscuro. Cuando llegamos a 8.100 metros de profundidad, resulta que estos, que son un grupo que estudia el mar en la Universidad de Concepción, hicieron unas esferas, pusieron una cámara, unas luces LED, prendían las luces y tomaban una foto cada un minuto. Y le tiraron un jurel, fallecido ya, difunto. Y el jurel, empiezan a aparecer pulgas y se lo van comiendo las pulgas y se llena de pulgas. Y a las 3 horas del jurel quedó la pura, espinado de sal. Como el dibujo de los huesitos del pescado. Se lo comieron todo. Se lo comieron todo. ¿En 3 horas? En 3 horas. Y después lo tiraron, hicieron como 5 o 6 experimentos. Mostraron dos películas en Puerto Ideas de Antofagasta, mi amigo Ulloa. Y en otra aparecen unos peces de este calado, por lo menos de medio metro, bien cabezones, que se empiezan a comer las pulgas. Esos no fueron al banquete de comerse el jurel. En otras, no encontraron jurel y le tiraron una pata de pollo. Porque fueron al mercado y no había jurel. Y dijeron, estos bichos abajo comen la cuestión que les caiga. Le tiraron una pata de pollo y se la comieron. Quedaron los puros huesitos del pollo. Increíble. Entonces, es muy interesante. Y qué profundidad tiene la fosa Atacama. ¿Dónde está exactamente? Chile tiene un ancho que deberían ser las 200 millas marítimas más el ancho continental. 200 millas marítimas son 320 kilómetros. No, las millas marítimas son 1.800. Son 3.360 kilómetros de ancho. Tenemos el doble de terreno acuático que el terreno físico. Y no tenemos idea ni siquiera de la cartografía del fondo marino.